En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse por un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero solo consiguen hacerme temblar de alegría Que es mentira que hoy puedo olvidarse por un nuevo amor Yo le he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!